Se dieron a conocer el mapa de semaforización, verde, rojo y amarillo. El rojo consiste en las zonas prioritarias o de riesgo para dengue o para el tipo de vector. Esas zonas ya están cubiertas, tuvimos el año pasado tres casos, ahorita tenemos tres sospechosos de dengue, está pendiente confirmar, pero las zonas que nosotros tenemos declaradas en rojo ya están trabajándose. De hecho, quiero comentarles que el municipio ha trabajado fuertemente y de la mano con la Secretaría de Salud y aquí con el doctor Oscar González, al igual que el área de servicios primarios del municipio, con la descacharización y la obtención o recolección de objetos no útiles. llamados cacharros, en una cantidad de 150 toneladas aproximadamente. Eso es un número importante porque la regla número uno para no tener dengue, zika o chikungunya es patio limpio y eso contribuye al patio limpio. ¡Gracias! Gracias.